Candela Candela Por esa luzura en la vuelta Candela Aprieta, monito, me quema Dale, mamá, soca mi me gusta especial Viene esa cadera, tú me vas a acabar Viene ese enloquece si bailamos, mamá Bailando pegadito que me gusta el pegay Sabe que te rime pegajoso, sabe Que no aguanta mis ajoso, sabe Que te pague hasta las ocho, dale, baby Que el que sabe, sabe Candela 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 Es lo que tú quieres, venda Candela Aprieta, monito, me quema Candela Es lo que tú quieres, venda Aprieta, monito, me quema Candela Aprieta, monito, me quema Quiero que me digas que te gustas, mamá Este baile muy bacano que te pone a vacilar Que te pone a sudar, que te pone a aceptar Que emociona, que hierve la sangre, ja Baila Y la hueva Usa El abuelo Mueve Candela Y siente Que mi come que se siente Candela Candela Es lo que tú quieres, venda Candela Ya Ya Nena X ang Candela Brandela La palabra Vacilando todo el mundo en la pista La siguiente la rumba se prende Si no lo atrevejo yo lo quiero también Si me sale metalera que la voy a hacer No interesa si te gusta, si no me asusta Si no el cortaje que es candela pura No interesa si te gusta, si no me asusta Si no el cortaje que es candela pura Baila, goza, mueve, siente Candela, es lo que me quiere es enana Apreta, pa' mi gente y venea La oscura se losura en la vuelta Apreta, bandito, te quema Es lo que me quiere es enana Apreta, pa' mi gente y venea La oscura se losura en la vuelta Apreta, bandito, te quema Oye Como dice mi abuelita Candela